Hola, sean bienvenidas y bienvenidos, ciudadanas y ciudadanos. En ocasiones nos traiciona la razón, nos domina el corazón. Y de repente nos vemos enamoradas de la persona menos indicada. Ay, 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 nosotros que estábamos enamoradas, hasta el tuétano del galán. Pero el galán ni bola. ¿Ustedes alguna vez han caído en el tema de Camilo Sesto decir, han repetido esa frase en karaoke, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora? Yo nunca he perseguido a nadie. ¿Por qué allá que les vaya bonito? Porque los hombres son mal llevados. ¡No la palabra! ¡Gracias! ¡Gracias!